El monte que lindo está como ángel de palo Pa' color garabato, lechiguana, chilano Aroma del cusca, flor, perfuma la huella Y el mistol coloreando está de adorno en la tierra La tuna y el piquillín ya están madurando Y por sobre los cercos está la boca colgando Ofreciendo en calcarno su flor de calcura Mientras que la oruga ya se abre de madura ¡Vamos! ¡Dentro! Mora entre mis cancheras y pampas aquellos Flores en quiscalolos, los casisis aquellos El chanchayo se hace oír cuidando los montes Despierta en Saramancas en medio de los pontines Se entreverán los tum-tum de bombo de cuero De hacha, de malambos y de criollo montero El monte que lindo está como ángel de palo Bajo los garabato del chihuahua y la luz Bajo los garabato del chihuahua y la luz